Joven de 37 años que como sabemos es el principal sospechoso y está en este momento en interrogatorio por parte de los peritos de la Policía Nacional. Vamos a continuar con este lamentable hecho y ya estamos en los estudios también con el doctor Marco Almerí, quien es cardiólogo y emergencista. Así que para hablar obviamente de la parte médica. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Entonces, ¿qué pronóstico vislumbra usted o ve usted para esta jovencita que sabemos que está en estado crítico? Está en un estado de coma, de muy mal pronóstico, por la severidad de las heridas y también por la extensión. Son dos cosas que hay que ver. Ella tiene un 60% del cuerpo quemado, pero la mayor parte de estas quemaduras están de la cintura hacia arriba. Así es. Precisamente donde están los órganos más importantes y vitales para nuestra existencia. De manera que su pronóstico es muy sombrío, pero además la profundidad de las heridas dadas por el carburante que es la gasolina, el fuego, pero además porque se utilizó un extintor de polvo seco que no correspondía utilizarlo para este caso. Ajá. Ese es un detalle importante, doctor. Hemos visto en esas imágenes precisamente que hay algunas personas, no podemos identificarlas, pero entendemos que de buena intención trataron de auxiliarla con ese extintor, echándole este polvo, ¿no? Pero no correspondía. No correspondía porque el extintor de polvo seco es para poder apagar los inicios de fuego, de, por ejemplo, madera, cartones, algún vehículo, algún equipo electrógeno, una cocina, una computadora, para ese tipo de cosas. Pero no para el cuerpo humano, porque cuando el cuerpo humano se está quemando y usted le echa el polvo químico seco, esa fusión genera un ácido y este ácido ataca y quema más aún a la superficie ya dañada por el fuego. Le hace más daño. Le hace más daño. Caramba. Existen cuatro extintores que son los más frecuentemente usados, ¿no? Y de esos cuatro, que son el que hemos usado, el polvo químico seco, el de agua presurizada, el de dióxido de carbono o CO2, y el de espuma. De esos cuatro, el que se podría haber usado es el de espuma. El de espuma. Pero realmente la mejor medida que una persona puede hacer para ayudar a alguien que se está quemando es envolverlo con una manta, echarlo al piso, que la persona con sus manos cubra su rostro y hacerlo rodar. Esa forma es una forma de apagar por sofocación. Usted un amago de incendio o el fuego, usted puede apagarlo de dos formas. O por sofocación, es decir, porque le quita el oxígeno que es necesario para la combustión o por enfriamiento. Entonces, los otros tres extintores a los que hemos aludido, por ejemplo, el dióxido del CO2, que también se usa, no podría usarse tampoco en el ser humano porque sale a una temperatura de menos 79 grados y provocaría también quemaduras por frío. Recuerde usted que las quemaduras son por calor o por frío. Por frío, correcto. Bueno, lamentable todo eso, esos detalles que son importantes y en ese momento quizás uno no es especialista y no repara en estas cosas, ¿no? Pero obviamente ha habido una mala información, un desconocimiento de estas personas que en su afán, digamos, de ayudar a esta jovencita la terminaron perjudicando. Pero yendo al detalle de la sofocación que usted dice, en este caso era un poco complicado porque era un bus que estaba lleno de pasajeros. En ese momento, ¿cómo se puede reaccionar? Porque, digamos, no había mucho espacio como para poder echarla a ella y que ruede. Es más, la gente, escuchamos a este testigo, a esta señora que decía que trataban de salir como sea del bus porque se estaba prendiendo también. Hubo desesperación porque no solo se estaba quemando ella, sino 10 personas. Así es. Si no pueden echar a la persona al piso para que ruede, lo que se tiene que hacer, y si no tiene usted una manta, lo que tiene que hacer es un saco, una chompa, una tela, con eso envolver la zona que se está quemando para sofocar el fuego. Es decir, quitarle el contacto con el oxígeno que es muy necesaria para la combustión. Si usted puede estar a la paciente, como lo hemos visto en las imágenes, está parado, pero usted la rodea con esa manta, con una casaca, con un saco, con cualquier tela que no sea un acrílico, entonces perfectamente se puede rodear. Y otra cosa, yo creo que esto es lo que tiene que dejarnos como lección para toda la ciudadanía. Cuando estamos frente a una persona, y no complicar utilizando extintores que no corresponden porque, como en este caso, agravan la situación. Pero digamos que la mayoría de vehículos, los extintores que utilizan son como estos, de polvo seco, ¿cierto? Así es. Y otra consulta, el tema del tiempo es básico, sabemos, para el tema de las emergencias, ¿no? Ese tema, ¿cómo lo ha evaluado? No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo ha permanecido, pero vemos en esas imágenes a la joven ya bastante lastimada, parada. Así es. Y siendo todavía sometida a mayor cantidad de este polvo químico. ¿En ese momento se debió llevarla rápidamente o de inmediato a un hospital? ¿Cómo se debió reaccionar? Sí, inmediatamente se tenía que haber procedido a trasladar a la paciente a un hospital o a la emergencia de la clínica más cercana para darle las atenciones. No hay que quitar, si la ropa está pegada al cuerpo, no deberían de quitárselo. En este caso intentaron quitarlo. Entonces, la ropa, porque generalmente cuando la ropa está pegada al cuerpo ya por la quemadura, se saca con piel y todo, y se agrava la situación. Como en este caso que se intentó hacer también. Eso es otro mensaje a la ciudadanía. Hay que llevarlo inmediatamente. La paciente no puede permanecer en esa situación como lo hemos visto nosotros de pie y rociándole, complicándole más la profundidad de la herida con ese polvo químico seco. Correcto. Doctor, tenemos esta simbología. A ver, para que usted nos pueda explicar en detalle. Claro, ¿cómo no? Para que... Este es el fuego, ¿no? Para que el fuego que está provocando la quemadura de la persona exista, se requiere lo que se llama la presencia del triángulo del fuego. Es decir, confluye el oxígeno, la fuente de calor y el combustible. En este caso fue la gasolina. Gasolina. ¿No? La persona le encendió la gasolina y el oxígeno que nosotros tenemos en el medio ambiente. Si nosotros le quitamos cualquiera de estos tres al fuego, se apaga. Si le quito cualquiera de los tres, se apaga. Entonces, yo le decía, la sofocación no es otra cosa que quitar el oxígeno. Lo envolvemos con una tela, con un saco, con una chompa a la zona que se está quemando y ya lo sofoqué. El triángulo del fuego se queda sin oxígeno y ya no funciona. Se tiene que apagar. Otra forma es con el calor. Si yo le echo bastante agua, entonces el agua lo que hace es quitarle calor. Entonces, el triángulo del fuego está incompleto y también se apaga. Otra forma sería retirar el combustible que se está quemando. Pero en este caso no se podía porque era un combustible líquido que estaba rociado sobre la persona. Entonces, la gente tiene que tener en su cabeza que existe el triángulo del fuego y que retirando cualquiera de ellos, usted apaga el fuego. Importante estos detalles, doctor Almerí. Y estaba escuchando más temprano también al doctor Blom, del hospital, que decía que por lo menos le iban a someter a esa jovencita a cerca de 10 intervenciones. Y que íbamos por la segunda recién. O sea, una situación bastante complicada. Es que no se puede, fíjese usted, la piel es un elemento de aislamiento de la temperatura de lo que pasa en nuestro medio externo con el medio interno. Pero además, la piel es importante porque impide la deshidratación, que no perdamos agua de nuestro cuerpo. No se olvide usted que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, nosotros no podemos perder agua. Y lo que hay que reponer en esta persona es la piel, que la ha perdido. Y nosotros tenemos que ir haciendo la cirugía, reponiendo por pedazos la piel. Y no se puede hacer en una sola cirugía, porque sería muy extenso y muy peligroso para la vida de la persona, en un solo actor ponerle la piel. Además, que es difícil de conseguir estos injertos para poder recubrirlos nuevamente. Y el tema de tiempo. Se escuchaba también que el doctor, digamos, daba como un periodo de 10 días para poder recuperar, digamos, los signos vitales o las funciones vitales. Si no, la situación se puede complicar aún más. Pero, ¿son 10 días? ¿Depende de 48 horas que esto vaya evolucionando positivamente? Por el grado de la extensión, 60%. Por la profundidad, tercer grado. Esta paciente en este momento está en coma. En un coma inducido, porque la extensión, por el dolor que podría sentir, está en un estado de coma. Está esperando que se puedan colocar los injertos de piel para reponer. Y además, la reposición de lo que ha perdido, líquidos, electrolitos. Hay que alimentarla, hay que nutrirla. Entonces, ya hay que curar las heridas. Entonces, sí yo creo que 10 días es un tiempo prudente como para poder revaluar la situación y hacer un pronóstico. Y para que le expliquen los televidentes, esto del tema de los grados, ¿no? Dice quemadura de segundo grado, quemadura de tercer grado. ¿Puntualmente a qué se refiere? Claro, cómo no. La del primer grado, por ejemplo, un ejemplo es la quemadura solar. La piel está roja y, ojo, ahí solamente agua limpia a temperatura ambiente. No se echa más, no se lee nada de las ensaladas, tomate, palta, eso no va. Solamente agüita. La de segundo grado, usted lo va a reconocer porque hay ampollas. Y ahí el consejo es no se reviente la ampolla. ¿No? Y si se reventara la ampolla, entonces sí va a tener que usar una crema con antibióticos. Y cubrirlo con una gasa. Y la de tercer grado es aquella que compromete las zonas muy profundas de la piel. El nervio, los músculos, y se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque es una zona negra que no duele. Y ¿sabe por qué no duele? Porque el nervio se ha quemado. Correcto. Doctor Almerí, muchas gracias, como siempre, por su explicación tan gráfica. Era el doctor Marco Almerí, cardiólogo y también emergente. Bien, seguimos.